Santa Cruz ya es mi casa, sí, sí lo es. Hace mucho tiempo, yo estoy encantado de estar aquí. Encantador sería el calificativo perfecto para Cristian, el actor que con su sencillez conquista al público boliviano. A las 2 de la tarde la gente pendiente de tu telenovela, ¿cómo te recuerda Cristian? ¿Cuál es la que está dando ahora, Doña Árbara? Sí, pues mira, es increíble porque no sé cuántas veces lo han repetido. El hecho de alguna manera perdurar, de que la gente quiera seguir viendo tu trabajo, eso es bonito. El protagonista de Doña Árbara señaló que todavía le falta realizar muchas cosas en su carrera como artista. Me falta hacer muchas cosas, me falta... creo que siempre hay retos por hacer. Este año, por ejemplo, me dediqué a estudiar porque era algo que necesitaba y que quería hacer. Entonces estudié dirección de cine, escribí un guión, firmé una pequeña película, la dirigí. Entonces creo que siempre el camino nos sorprende con cosas nuevas. El próximo año tengo que hacer una... comienzo el año haciendo una película fuera, en República Dominicana. Y luego pues estoy viendo una serie de opciones de algunas series que voy a hacer. Ahora lo único que quiero es llegar a casa, disfrutar de estos días que quedan de vacaciones, pasar las fiestas con la familia y luego con calma ponerme a pensar cómo es que voy a comenzar el año. Asimismo, Cristian Meyer llegó a nuestro país para promocionar su fragancia Leyenda. A toda la gente que nos ve en Noticias P.A.T., un saludo muy grande, Feliz Navidad y nos vemos pronto otra vez aquí en Santa Cruz.